y qué tal amigos suscriptores cómo están les traigo lo que es el primer capítulo la primera parte de lo que es de walking dead parte 3 con todo me refriado así que vamos a continuarlas a ver qué tal y está episodio 3 un largo camino por delante aclaraciones para las personas las personas que ya están siguiendo este a esta saga ya saben que yo traduzco no soy el maestro de inglés así que por favor no quiero comentarios de noob o de personas nuevas que me digan wean traducir como la wea todos saben que este juego no tiene traducción y salieron unos subtítulos después del episodio 2 pero eran bien malitos ya hechos por personas ya así que yo traduzco a la marcha esto fue lo del episodio pasado si lo salve si lo defendí no hay nadie está tratando de cortarte de cualquier cosa esos son como las personas que destruyeron mi camión caldón, eres paranoico, ¡te maldita! ¿tienes decirle a alguien de quien estabas o que estabas conectado a este lugar? eso es cierto, sé quién eres y sé que eres un matrimonio aquí vemos la parte más sádica del episodio 2 o le tiró pero el bloque wean en la casa esa fue la que yo tomé esta no es la mamá de la mina, estoy seguro porque yo vi los capítulos del episodio 1 y no se aparece nada en la foto loco, no se aparece nada en la foto así que esta mina no es la madre, estoy seguro, no es la mamá de Clementine ¿ya? así que continuamos entonces con el episodio 3 vamos estoy muy emocionado I'm sorry fue un hipo algo que no le pasa lo siento The Walking Dead como dijo por ahí The Walking o sea whatever la Guardia Nacional obliga ordena a evacuar las ciudades ¿qué pasa? ahí está mi compañero que es más cobarde que la chucha no se moja el putito con nada y la tengo callado le importa su familia y estoy seguro que haría cualquier cosa nos mataría cada uno por nosotros por ver su familia viva parece que este es nuestro día de suerte no que no lo creo no me gusta mantén tu ojo abierto solo he tratado de ser optimista solamente entremos ok no quiero nada de optimismo mataste al viejo culiao ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué tenía hambre? ¿cambiaste tu opinión? ¿de qué? ¿de qué? ok no sé qué mierda dijiste weón ok yo creo que debería salir deberíamos irnos dice que el motel no es seguro así que hay que irse de ahí como la última vez y siempre juntos y vamos a recoger la mayor cantidad de suministros que podamos ok bueno algo tenemos que hacer ¿qué le pasa weón? ¿quiere llegar una bala? ¿o capaz que tengo una mordida weón? ¡chita! ¿estás bien? las cadenas vienen a la mierda no sé que no puedo subir no sé que no puedo subir no sé que no puedo subir interactuamos por primera vez por primera vez con el personaje no sé que le tengo que alcanzarlo podría subir, tratar de subir ups bueno no sirvió bueno no sirvió ¿y ahora qué? ya vamos a buscar vamos a buscar entonces otra manera de subir eh podría rodarse pero no él me deja pero un poco más a ver ¿qué hay aquí? ayúdame que he tenido una mordida que no puedo alcanzar pajero reculia un barril que pudiera subirlo arriba del auto vamos a tratar de empujar el jeep ok esta es la farmacia donde estábamos antes weón increíble weón ya yo creo que la mejor opción es mover el auto si que se mueve parece que todavía funciona ah funciona genial entonces metamos la mano ah lily no está haciendo oye weón si le meteste el papá weón no, no lo hiciste no, no lo hiciste weón había otra opción weón nunca voy a estar de acuerdo contigo con lo que hiciste weón así que no venga ahí a embalarme la perdí weón lo que hiciste estuvo mal y punto weón puede ser el weón más cayampa weón pero todos merecen una oportunidad weón solamente te dejaste vencer por el miedo eso lo hacen los cobardes weón así que no estoy de acuerdo contigo no, pero no pasa nada 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 la chica todavía estuvo upset con la green para tomar ese paso de la estación de wagon estaba preguntando sobre lo que tomamos así cuando tomamos el suministro al final del capítulo 2 sí, eso sí estoy de acuerdo weón cuando hay comida hay comida weón como putas no me voy a alcanzar ahora weón que pasa al que mate no, no estaba seguro de que lo pasé por supuesto lo hizo ah, que... subiremos la weón el hijo de Herschel es uno de cuantos ahora? todos hemos visto mucho peor eso es una cosa maldita para decir hablando de mi niño aquí voy a firmarte por esto Lee, estoy bien, tengo esto, dame tu mano ese maldito culiao me va a traicionar weón ese maldito culiao me va a traicionar weón mira si este weón es un cobarde de mierda weón what the fuck? what the hell happened? thought you said you could handle it god, have you ever been shot before? I'm sorry, oh dios you think you... Valid me what the hell is that? un walker? no, imbécil walker syriaailed right亮 building instagram, y no me parece Eres muy cobarde, hijo de puta, weón ¡No! Ahora sí cagaste Sí Puta, le disparo y meto bulla, weón No, viejo, weón, lo siento Lo siento así en la vida, weón No puedo sacrificar la opción Está sufriendo mucho, ¿qué hago? Ah, loco, ¿sabes qué? No, no, no La voy a dejar La voy a dejar, lo siento ¿Qué hago? ¡Azúbalo con consecuencias! Lo siento, weón Lo siento, weón ¿Qué? ¿Qué tiene malo hacer lo correcto a veces, weón? Vamos Ayúdame Sí, qué importa, weón Siempre tenemos opción de hacer algo, weón Es la opción de hacer algo Siempre está La iniciativa de hacer algo, weón A no hacer nada Vamos, weón Siempre hay una opción para hacer las cosas bien, weón Siempre hay una opción para hacer las cosas bien, weón Es sufrido como hell, pero no tenemos mucho tiempo Tenga todo lo que puede Desde estos cerros No se olviden de detener el cañón esta vez Lo citaré aquí y luego tenemos que ir Ok, ¿Qué tomamos? Esto, este es suministro, chocolates, un condón, papilla para bebé, viagra, papel higiénico, maní salado, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué esto es? ¿Más condones? ¡Oh sí!, están ricos los condones, están ricos los condones, ahí está, aquí está hueá, hay una hojita de marihuana E tramposo el mueble ¡Estásenserad! ¡Osalud empecé! ¡Cucs ancius macroапada! Uh, hijo de puta Kenny, ayúdame Kenny Kenny, no me mires Y mueve tu trasero Y ayúdame, hijo de la gran comechudo Eh, eh, eh Vamos Hijo de perra, y no hace nada, weón ¿Algo para comer? Oh, coches humanes, Andrés Bello Ahí está, pégale 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 Pégale, hijo de puta What the fuck What the fuck What the fuck Primera vez en mi puta vida que pierde este juego, weón We're still clear, let's hustle Jenny, no Look Look No 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 ¿Que fue eso? Se quedan en todas partes Tenías que cuidarte de ti, ¿no? Ojalá que no me critiquen mi decisión, ¿eh? Ahí está Clementina, ¿verdad? Sí, volví. Mira, encontró un sticker y lo puse en el walkie-talkie. Ya, está lindo. Te veo en un ratito más, ¿ok? Parece que tenemos al niño en el walkie de nuevo. ¿Qué encontraron? Podríamos dejar un signo que dice que los hombres van a ir y ven y rapar a nuestras mujeres y niños. Entonces, ¿qué encontraron? Muchas cosas. Bueno, no tanto. Tenemos algunas cosas, no una tona. La mitad casi ya está vencida. ¿Eso es todo? Sí, bueno. Bueno, bien, hemos pescado más, pero... No quiero escuchar el tema, no, pero ya sé, tenemos que irnos a la carretera. Tenemos que irnos, tenemos que irnos eventualmente. Este lugar no es seguro. No estoy traduciendo. Lo que estoy interpretando es lo que él está diciendo. Tengo que irnos. Lo sé, lo sé. Eventualmente es diferente. ¿Estamos discutiendo? No, no, Carly. Estoy desculpado. Alguien tiene que tomar decisiones ejecutivas para el grupo, ¿no? No hay que irnos a la carretera. Sí. Yo sé que pensé que estoy en su lado de ellos, pero no hay sal, no hay dados. ¿Y qué es la situación de la comida? ¿Qué pasa con la protección? ¿Qué pasa cuando este lugar caigan? Alguien tiene que pensar cuando esa mierda pase. Vamos a lidiar con la mierda cuando aparezca. Sí. Ahora en el camino arreglamos la carga. Sí. Mientras hay bandidos en el bosque y sumen por todos lados. ¿Qué voy a hacer? Hacer un trato con ellos. Esto es otra excusa para que te sacas esta mierda sobre que te quedes. Lo que quiero es una semana de paz, pero no lo escucho. No estaríamos peleando sobre nuestras medicinas y las almacenadas si Lee no hubiera acusado en la ciudad. ¿Qué sabes? Es una chica. Está gritando de una ala y la madre se está quedando por ella. Ella se hacía suficiente ruido que hubiéramos mucho tiempo para conseguir lo que necesitábamos. En vez de, el hombre inteligente la mató. ¿Qué? La dejó de su miseria. ¿Qué? ¿Qué? ¿En vez de dejarla sufrir? ¿No pudieron tratar de salvarla? No pudieron dejarla sufrir, obviamente. Todos estamos sufriendo. Muchos más que otros. Hemos estado poniendo nuestras vidas en la línea haciendo estas ruedas en la ciudad. ¿Cómo crees lo que le dices? Todos lo agradecemos, Karen. Todos deberían estar dando a Lee health por no hacer lo que necesitaba ser hecho. No es tan fácil para él. No, Macon y sus personas no son salvables. No es una ciudad. Es lleno de caminos. Y las personas que estuvieron a la izquierda están muriendo y caminando hacia las ruedas. Es una mierda. Y viene. De esta manera. No va a ser fácil salir en la calle. ¿Cómo sabías? ¿Qué sé? Sé que no eres tan fácil. Sé que alguien ha estado robando nuestras hermosas. Es cierto, robando. Y sé la lista de personas que puedo confiar aquí. Cada día. Todo el mundo salga. 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 Quiero agradecerte por una vez. Por una vez. Por una vez. Probablemente vale seguirle con Lily sobre lo que estaba diciendo sobre las hermosas. Con ella se acabó como ella. No quiero verla paranoica. No hay preguntas. Si. Sé que está medio paranoica. Hay que. Hay que calmarla. Lo que vivió no fue tan. Fácil. De ver a su padre morir. Con un bloque de cemento en la cabeza. Le explotó como jalea. Bueno. Hay que tenderla. Si sé que no está en sus cabales. Voy a tratar de hablar con ella si puedo. A ver. Voy a echarle una mirada primero. Si. Sé que el cuarto de Lily. Estúpido. ¿Quieres hablar conmigo? No. Lo siento. No tienes que disculparte, en serio. ¿Viste para acá para retarme o algo así? No. Quería seguir con lo que dijiste sobre las hermosas. ¿Sabes lo que está pasando? Adelta. Solo escuché que lo mencionaste. Las cosas están faltando. Y podría usar tu ayuda. Hay un traidor. La vez que yo robé el suministro del auto. Están tomando cosas. ¿Están tomando cosas? Farid. ¿Quién? ¿Qué tienes? Sí, de verdad. Y no tengo mierda. Solo lo sé. Lily. Tiene todo lo que está pasando. Antibioticas. Oxi. F***. Tiene todo lo que está pasando con opium. Veo el count. Y está bien. Yo mantengo mi propio. Esa está semanal. Soy una mierda de mierda ahora mismo, pero no soy estúpida. Sé lo que sucede si empecé una hunt. ¿Entonces quieres que empecé uno? ¿Qué? Quiero que te poteas alrededor. ¿Qué es ahí para seguir? Encontré esto en el basurero. Ok. No nos poteamos el equipamiento. Logramos. Solo intentas salir de una flashlight si lo usas cuando no deberías. Ok. Estás quieto. Te vas a hacer caso una vez y te voy a dar en el gusto. Voy a potear un poco. Gracias. Un misterio. Jesús, Doc. ¿Qué pasó, hombre? Lo siento. He oído a ustedes hablar. Tienes que escuchar todo eso. ¿Puedo ayudar? ¿Qué dije? ¿Qué dije? Tú eres el detección de Grease y puedo ser Dick Grayson. ¡Tu padre! Es Robin. Sé quién es. No. Uf, ¿qué dije? Secrecia. ¿Escrecia? ¿Escrecia? No le digo nada. ¿La parte de no ayudarte? No puedes ayudarte. ¡Viva en la sombra! Sí. El pendejo ecoliado le decía que sí. Le dice que no y parecía que le está diciendo que sí. El pendejo ecoliado. Creo que va a ayudar, de todas maneras, el pendejo ecoliado. Te voy a mostrar a la linterna, clermentino. Decime ayudas a ver. He. ¡Hola Clementina! ¡Hola Lee! Tú no querías una... 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 No, no, no. ¡No creo que así! Él siempre me está culpando por cosas. ¿Como qué? Puso un bombillo en su piloto. ¿Lo hiciste? La lista de sospechosos no debe ser muy larga. Voy a montarles de la linterna. ¿Fuiste tú? No. No estás en problemas si no lo hiciste. Yo me quedé nervioso y... Quizás estuvieras para ir al baño. Lo rompiste, me preocupé y lo rompiste. ¿Qué es con el tercer nivel? No rompí ninguna linterna. Ok, entonces. La lista de sospechosos se nos hizo ser muy chica. No quiero culpar a Kenny porque va a pensar... Voy a hablar contigo. Porque si no, el tipo va a pensar que realmente... La estoy cargando con él, güey. ¿Habaste con Lily? Sí. Ella cree que los suplitos se han estado robando. ¿En serio? Hay un equipo roto también. Gracias por hacer eso. Lo que quería decir es... Lo que he estado pensando mucho sobre ti. ¿Sobre qué? ¿Qué? El subconductor. Oh, él soy un ladrón. Va a un... Y pienso que la gente debería saberlo. No porque se lo merecen. No porque eres un mal hombre. Él lo opuesto a esas dos cosas. Es lo opuesto a esas dos cosas. Como decí la verdad. Las personas necesitan saber porque estamos pegados por una red aquí. Y no puedo ver a Lily hablar de ti sin pensar que es la siguiente cosa que ella va a decir. No tienes que decir a todos, pero... Confiar en a quien confiar y tomar la oportunidad mientras lo tienes. Confiar en quien... Sí, realmente tiene razón. Sí, probablemente es verdad. Claro que probablemente es verdad. Sí, es mujer. La gente puede ser maldita. Y decirle a ellos puede causar algún problema. Pero será un grito distinto de lo que ocurre si no lo escuchan de ti. Sí. Es mejor que lo sepan de Mickey y de a... De a... De a... De otra manera. Sí, hagámoslo. Sí, hagámoslo. Sí, hagámoslo. Sí, es lo mejor. Siempre la verdad delante, viejo. Y que sea lo que Dios quiera nomás. Me lo agradecerás después. ¿Me lo agradecerás después? Me estáis proponiendo... ¡Oh, oh, oh! ¿Hay algo más que quieras hablar de ti? ¿Estás hablando de sexo? ¡Sexo! ¡Sexo! ¿Te sientes segura aquí? ¿Te sientes segura aquí? Me muere un baño con un flujo caliente y un apartamento de alta alta y un baño con el maldito y maldito, y luego me siento segura. No sé, este lugar está bien, pero... ...todos sabemos que eso puede cambiarlo en algún segundo. ¿Tú crees que aquí está lista para escuchar todo sobre mí? La verdad. No es una cosa de estar listo o no. Nunca va a ser un buen momento. Pero hay muchos malditos. Ahora mismo no parece como uno de ellos. Pero todo el mundo es diferente. ¿Quién sabe cómo cada persona lo tomaría? ¿Sabes? Quizá es worth pensar sobre quién quieres decir. Por la mierda, maldito resfrio y la concha de tu hermana, wey. Entonces, perdón. Eh... Soy elégico a... ...a las mentiras. Ya. Lo que quiso decir la mina es que eso. Ningún momento es apropiado. Como tampoco es un buen momento para decir las cosas... ...con las situaciones que está ahora, ¿cachas? Es que es mejor ir por la verdad ahora. Mejor momento no va a ver que ahora. Voy a mirar en esta cosa. Buena idea. Sí. Pero no te he preguntado de la linterna. ¿Te puedo preguntar de la linterna? No. Voy a preguntarle... Mejor voy a hablarle del primero. ¿Sabes algo de esta linterna rota? ¡F***! No tenemos muchos de esas. Sí, es un problema. El glas y la luz están todos cerrados. Ví a un litro rompido... ... por la máquina de aire. Me pensé limpiarlo antes de que los niños... ...parecerse a ellos. No lo he olvidado. Sí, es de la linterna. ¿Qué es esta mierda? Sí, una X, weón, que no veí. Con la tiza. ¡Drag! ¡Una pista! ¡Ey! ¿Qué crees que es? Creo que te dije que no ayudaras. Estoy curioso. No me digas ahí. Quizás es una señal. ¿Qué señal que te va a golpear la cara si no me decís? Es una tiza rosada. Ok, vuelve a investigar. Me está inculpando. No la fue ella, weón, pero... Sin evidencia, no voy a culpar a nadie. ¿Qué sabes de la X? Hola Clementine. ¡Haley! ¿Tienes alguna tiza rosada? No. Se ha ido a algún lugar. ¿Quieres la azul? No, está bien. No, está bien. ¡Haley! ¡Ese, weón! Encuentré algo. ¿Qué es? Encuentré esta tiza rosada. En una tiza rosada sobre la puerta. ¿En serio? ¡Todo bien! Estaba llegando a verlo por las claves. Sí, Doc, lo he conseguido. ¡Buen trabajo! ¿Qué? Ya, está bien. Te voy a dar los cinco, hermano. ¡Cool! Ok. Oye, ¿sabía algo de la linterna? No te rompiste la flashlight, ¿no? No. Mi mamá y papá no me tocan ninguna de las cosas. ¡No! ¡No! No, papá no me dejan tocar nada. Creo que es lo mejor que no te dejen tocar ni una, weón. ¡Vamos! ¡Muy bien! Alguien estaba aquí también. Supongo que debería salir de ahí y mirarme por ahí. ¡Está aquí esta vez! ¡Séreo! Ok ¿Escuchaste? Esto no es un juego Ok ¿Qué? ¿Entraste? No entres, hijo Bueno, no mames Sal Ok, salimos Vamos a ver que hay ahí Vamos a explorar la zona Vamos a ver ¿Qué pinche es eso, güey? ¿Qué pinche es eso, güey? ¿Hijo de puta? ¿Quién? Te he guardado, güey, ah? ¿No te has llegado con nada, ¿no? Yo me llegué con esto Tiene un montón de medicamentos Tiene un montón de medicamentos Tiene un montón de medicamentos Y hay un signo en el otro ¡Gracias, güey! Sí Ok, nos lineamos a todos Todos Algunos están matando a nosotros Lo que robamos de ese suministro Es lo mismo que Seguir en tu habitación En la noche Y cortando tu nariz En el que duermes Usted muere ¿Qué es la diferencia? A ver, lo que ella está diciendo A ver Es que Alguien está robando el suministro Y ella dice que Robar el suministro Es lo mismo que Dormir y que alguien Te corte el cuello en la noche, güey ¿Cacháis? Pero mira Mi teoría es que Ella está Tratando de inculpar a alguien, güey Puede ser Puede ser Es lo uno o lo otro Pero no va a decir nada Hasta que no tenga nada, güey Ella está tratando de inculpar Estoy seguro que ella está tratando Es una opción Que ella trata de inculpar al Al Kenny, güey Porque tiene antecedentes De que hizo toda la mierda Mató al papá Y la mina le tiene sangre en el ojo Quizá es una mini venganza ¿Qué si Clementina Se está enferma Y no tenemos Lo que necesitamos? ¿Viste? Y está usando a Clementina Con mi contra Que sabe que la hago ¿Qué diablos? ¡No te cobran de nosotros! ¿Quién es eso? ¿Qué diablos? ¡Tenemos a la gente ahí! ¡Oh! ¡Dame! ¡No te cobran de alrededor! ¡Oh! ¡Oh! ¡D**a! Están comenzando a caer en las puertas En cualquier segundo ¿Qué diablos estás? ¡No, no, no, no! ¿Qué? Hace lo que necesite Para que no apreten el gatillo ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Tienes suficiente para este puerto, chico! ¡Para poner tu puerto a estas puertas! ¡Sí! ¡Cállate, maldito! ¡Tenlo fácil! Tenemos más zapatos Podemos hacer el trato ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos a hacer la segunda oportunidad! ¡Vamos a hacer la segunda oportunidad! ¡Vamos a hacer un mix-up! ¡Vamos a hacer una vez por tu tiempo! ¡Estoy escuchando! ¡Estoy escuchando! ¿Qué haces para alcanzar un negocio? ¡Qué haces para alcanzar un único paso! ¡Un guys! ¡Vamos! ¡Vamos, joven! ¡Tranquilo! 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 ¡Salgamos de aquí! ¡No me wei! ¡En serio, wei! ¡No me diga! ¡No me diga que hay que irnos de aquí! ¡Ah! ¡Oh, dammit! ¡Déjame tu fe, madre! ¡Toma, mierda! ¡Aaah! ¡Soy el juego Call of Duty! ¡No se inventan conmigo! ¡Gracias por ser nuestro trasero así! ¡Mierda de nueva mierda, weón! ¡Yo lo salvo todo! ¡Crementina! ¡No, no, no! ¡Crementina! ¡Renquila, tranquila! ¡Voy, voy fuerte! ¡No, tranquila! ¡Eso! ¡Gracias, zombie! ¡Muerde, concha de tu madre! ¡Vamos! ¡Toma, reguleado! ¡Vamos! ¡Hay un zombie! ¡Hay un zombie! ¡Clementina, ya sube el auto, por favor! ¡Sí, sí, sí! ¡Sube! ¡No, no, no, no! ¡Por favor, que no lo muerdan! ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Muerde! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, yo no la voy a dejar! ¡Vamos! ¡Enciende el puto auto! ¡Lily! ¿No puedo salir de aquí? Falta alguien ¡Bájate, por favor! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Baja! ¡Mierda! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cat! ¡Jesús! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Tranquilo! ¡Estamos bien! ¡Tranquilo! 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 ¡Nadie murió! ¡Nadie murió! ¡Nadie morió! ¡Estoy bien! ¡Nosotros en aquí causó esto! ¡Solta abajo abajo! ¡Los bandidos tenían nuestro número por semanas! ¡Es mentira! ¡Nosotros trabajaban con ellos! ¡Quién era quien les dejó nuestros medias! ¡No conseguían su último paquete, así que se atacaron! ¡Solta abajo abajo abajo! ¡Eso es malo! ¡Ven! ¡Nos vemos! ¡Solta abajo 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 arriba! ¡Eso es malo! Así es. Carly, ¿hay algo que quieras decir? Por favor, tenemos que salir de ti en verdad. ¡Muy bien! ¡No están en una posición para hacer demandas! ¡Wow, wow, wow! ¡Estás guiando pebas! No solo llegué con esto, he tenido mis preocupaciones. Probablemente no es el mejor momento, Lily. Carly es confianza. No es un traidor, Lily. Gracias, Lee. Ella puede luchar sus propias batallas. Sin embargo, hay algo que está pasando aquí que implicará a ustedes ambos. No seas ridículo. Pero, mira, quizás deberíamos votar o algo así. ¿Eh? Pero, mira... Carly es una chica de stand-up y quizás esto fue todo un error. Tenemos que mirar los factores. Vamos a calmar, vamos a comer y vamos a lidiar con ello. Sí, vamos a ver eso. ¿Puedes dejar de apuntar con el dedo a todos? Sabemos que algo está pasando y podemos llegar al fondo de ello si mantenemos la cabeza. No sé lo que hemos encontrado. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Nadie estaba robando nada. ¿Eres dos de ustedes? Sí, he visto a ustedes juntos. ¿Eres dos de ustedes? Mira, déjame decirlo. No lo hice, pero no me gusta esto. No me gusta de dónde está dirigido. Mira en los ojos y dime que no tenías nada que hacer. No, solo esperamos de él. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasa ahí? Tengo algo de ahí. Tenemos que parar. Bueno, podemos lidiar con esto ahora, entonces. No, 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 no. Todo se va al carajo a pedazos. ¿Está seguro afuera? Todo afuera. ¡Vamos! 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 Hay un grano de desplazos. Hay un sombra de desplazos. Hay un walker. Hay un walker. Hay un zombie atrapado debajo. ¡Maldita sea! Todos. A todos, mantén tus ojos arreglados. ¿Sabes lo que? No deberíamos simplemente dispararte. Deberíamos escuchar lo que todos piensan. Creo que deberías calentar. No quiero tomar esto. Puedes desplazar a Ben, pero no puedo desplazar a mí. Estoy muy desculpada por eso. Estoy empezando a pensar que quizá fue los dos de ustedes. ¡No! ¡Ah, este malvado malvado! ¿Estás bien ahí? No estoy haciendo esto. Vamos, tú eres el que encontró ellos. No puedes abstainer. ¡Eso es malvado! Estamos aquí en el lado de la calle. Ok, bien, entonces. ¿Kenny? No lo sé, malvado, solo parla, ¿verdad? Bueno, tu solo cuenta para ti y Katja. No necesitamos todos estos votos. ¿Qué tengo que hacer para que confie en mí? ¡Ah! ¡Pare en el pánico! ¡Más medicina! ¡Anything! ¡Para de panicar! ¿Seriamente Ben? Tienes que parar y tomar una respiración. ¿Necesitamos más de la evidencia que Ben? ¡Cállate la evidencia! ¡Cállate el de así! ¡Cállate Carly! ¡Ah! No he escuchado nada de ti. ¡Many! ¿Qué significa? ¡Dame un minuto! ¡Benny! No tienes hasta que ese walker se trató de decirme que era ella y no tú. ¡Para esto! ¡Estás torturándolo! ¡No! ¡Para esto! ¡Para esto! Esto es sobre la confianza y nunca te confío. ¡Tepa, hazlo, Ben! ¡Puede! ¡Jesús! ¿Quién eres ahora mismo? ¡Dale a Dios! ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¡No lo haremos! ¡No lo haremos! ¡Déjame! ¡Ahora! ¡Ahí! ¡Tengo que hacerlo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡No pasa nada! ¡Vamos allá! 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 ¡No! 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 ¡No te vayas con nosotros! ¡Cállate! ¡Mierda! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Eres un muerdera, Lily! ¡No podemos tenerlo con nosotros! ¡¿Eres un muerdera?! ¡Tienes un muerdera conmigo todo el tiempo! ¿Qué estás hablando de él? ¿De qué estás hablando? No te dijo. Él mató a alguien antes de todo esto. Él era un muerdera convicto. ¿Es verdad, Lily? Sí. ¡Maldita sea! ¿Eres un muerdera contigo? ¿Eres un muerdera contigo? ¡Maldita sea! ¿Eres un muerdera contigo? Sí, pero no soy malo. ¡Me mataste a mi mujer! ¡Maldita sea! ¡Vamos allá, Lily! ¡Vamos, chicos! No tengo nada más. ¡Oh, Dios mío! Me mataste a mi señora, weón. Quédate acá, mierda. No te voy a perdonar, ¿no? Ella me gustaba, weón. Ella me gustaba, weón. Cuídate con lo que hiciste, mira Una palabra por favor La verdad, Juan, esto Que de hecho que hago, Juan Que de hecho que hago, Juan O sea, no, Juan Sí, sé que quiere hablar conmigo, pero no estoy de humor de hablar con nadie Dale like, comenta, voy a dejar este game, pero hasta aquí Me mataron a mi mujer Realmente me gustaba, o sea, el personaje le gustaba Me estoy metiendo mucho en el personaje ¡Cállate! Estoy conversando acá, Juan Estoy tratando de pensar Que fuerte, Juan Legal ¿Qué harían ustedes en una ciudad? Este fuego es bueno, Juan Si ustedes tienen la opción de jugarlo, jueguenlo, Juan O sea, generalmente no lo van a sentir porque Está en inglés, pero yo sé lo que dicen Quizás no son muy buenos interpretando o diciéndoselo a ustedes que es lo que dicen Pero yo sé lo que dicen cuando están hablando A lo que se refieren Y la historia es muy buena, Juan Es muy buena la historia Dale like, comenta y nos vemos en otro video Y ya Ya Está muy buena esta, güey Chao